Vencedores o vencidos. Está en su carpeta, ustedes tienen a la mano el bosquejo, vamos a tratar de seguirlo lo más posible, porque yo creo, hermanos, que el tema que vamos a tratar es de suma importancia. Nosotros tenemos únicamente dos alternativas en la vida cristiana, o vamos a ser vencedores o vamos a caer vencidos. La decisión es nuestra, la elección es nuestra. Ahora, nosotros somos el factor determinante en la guerra espiritual. Muchos de nosotros hemos tenido la costumbre de andar echándole la culpa a todo mundo, a nuestros padres, a nuestros tutores. Muchas veces le hemos echado la culpa al diablo y aún muchas veces le hemos echado la culpa a Dios de nuestra condición espiritual. Pero yo les puedo decir, hermanos, que es tiempo de que nos inseremos, nos volvamos sumamente honestos con nosotros mismos en reconocer que nuestra condición espiritual es el resultado de algunas decisiones correctas o equivocadas que nosotros hemos tomado. Si hemos hecho las decisiones correctas, seguramente ya estamos viviendo en victoria. Pero si hemos hecho decisiones equivocadas, seguimos viviendo en derrota. Yo les digo, hermanos amados, que la voluntad de Dios es que todos los creyentes en Cristo Jesús sean vencedores. Amén. Lo lastimero es tener que reconocer que un alto porcentaje de los cristianos evangélicos de hoy están viviendo en derrota. Los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios se han enseñorado sobre sus vidas. Muchos viven derrotados por la carne, por el mundo, por el pecado, por el vicio, por el error, por el diablo. No han podido remontarse, no han podido superarse, no han podido escalar a una posición donde puedan vivir en victoria continua en Cristo Jesús. Este seminario es de guerra, de guerra espiritual. Y ustedes saben que toda guerra, sea interna o externa, termina no en un detente, no en una tregua. Las guerras terminan o en victoria o en qué, o en derrota. Algunos pueden tomar algunos ejemplos de la historia como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, para decir que no hubieron vencedores ni vencidos. Pero la verdad, hermanos, es que si nos vencemos, caemos abatidos, caemos derrotados. En la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, ¿quién salió mal parado? Estados Unidos. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, Estados Unidos tuvo que saborear la hiel de la derrota. Ellos concertaron, ellos después de una lucha infructuosa contra el enemigo, decidieron hacer tregua, firmaron, firmaron un tratado de paz. Pero la verdad, hermanos amados, es que en esas dos guerras, Estados Unidos perdió. Aún la guerra del golpe pérsico, que está más fresca en nuestra memoria, no fue una victoria rotunda para los Estados Unidos. Porque cuando ya Estados Unidos estaba por las puertas de la victoria sobre Saddam Hussein y sobre el ejército iraquí, ¿qué pasó? No, el presidente Bush vio la orden de que los ejércitos se detuvieran, que no entraran a Irak, que no atacaran a Bagdad, que no subyugaran a Bagdad, que no mataran al déspota, al caudillo de esa nación. Y el peligro sigue latente, en cumplimiento a las profecías de la palabra de Dios. Yo estuve estudiando esta semana el libro de Isaías, y estoy convencido, hermanos, que lo que la Biblia habla de Asur o habla de Asiria, se está refiriendo a esa nación, a Irak, que en los tiempos del fin va a invadir a Israel y va a destruir a Jerusalén. Eso es algo que, inmediato, eso pudiera suceder de un momento a otro. Y la nación que tendría la culpa de que Irak destruyese a Israel o a Jerusalén, sería los Estados Unidos, porque teniendo la oportunidad de derrotar y destruir a Irak, no lo hizo. Por alguna razón, que nosotros tal vez no entendemos, por no ser estrategas militares, el presidente Bush a última hora se rajó. Le faltó corazón. Y él ordenó que las tropas se detuvieran en la frontera entre Kuwait e Irak. Y esa es la situación que prevalece hoy en el mundo. El Medio Oriente sigue siendo un polvorín. Israel está rodeado de sus enemigos, de sus enemigos muy poderosos, que odian a muerte a Israel. Y que debido a los desaciertos de la diplomacia norteamericana, tal vez presionada por las Naciones Unidas, no destruyeron al enemigo número uno del pueblo de Israel. Pues hermanos, en la guerra espiritual, en la cual nosotros estamos empeñados, no puede haber neutralidad y mucho menos tregua. Jesucristo al hablar de la guerra espiritual en Mateo capítulo 12 del libro de San Mateo dice, el que conmigo no es, contra mí es. Usted no puede asumir una posición de neutralidad en la guerra espiritual, como tantos lo están tratando de hacer hoy. Hay personas que dicen, si yo no me meto con el diablo, el diablo no se va a meter conmigo. Yo creo que les relaté alguna vez a la historia de una mujer, y esta historia es verídica, de una hermosa mujer cristiana en Guatemala, que por muchos años estuvo envuelta en la guerra espiritual. Claro, cuando usted se envuelve en la guerra espiritual, usted tiene que esperar el contraataque del enemigo, la represalia, la venganza de Satanás. Y ella empezó a sufrir algunos problemas en su hogar, en su salud, y un día ella colocó dos sillas, se sentó en una silla y literalmente dice estas palabras, Satanás, te ordeno, te invito a que te sientes en esta silla, vamos a platicar. Y entonces ella se puso a hablar con el diablo. Y le dijo, bueno, vamos a hacer un arreglo, vamos a hacer un acuerdo. Si tú me dejas tranquila, yo te dejo tranquila. De hoy en adelante, yo no te dejo contigo, pero eso sí, bajo la condición de que tú me dejes tranquila. Mis hermanos amados, ese fue un semipacto. Y esa mujer desde entonces quedó anulada, no es cierto Roberto, quedó anulada en su ministerio. Era una gran intercesora, era una gran luchadora en el espíritu. Hoy es una mujer semi-inválida, tiene artritis en estado avanzado, casi no sale, casi no va a los cultos. Y cuando va, se sienta ahí con actitud totalmente pasiva. ¿Por qué? Porque aunque usted quiera entrar en concierto con el enemigo, no vaya a querer que el diablo honra sus pactos. El diablo podrá pactar con nosotros, pero él siempre viola sus pactos. Y él va a seguir arremitiendo, tal vez de una forma más sutil, de una forma más sagaz, pero va a seguir arremitiendo con usted hasta que lo destruya. Todo cristiano tiene que ser guerrero, ¿no es cierto? Pero hoy al mirar el panorama cristiano, evangélico, pentecostal, uno va a descubrir que el porcentaje de creyentes que ahora están dispuestos a envolverse en la guerra espiritual es supremamente bajo. Quizás un 2%, un 3%. Y los demás quieren solamente disfrutar de la vida cristiana, tener experiencias que les hagan sentirse bien. Lo que muchos cristianos hoy buscan es la felicidad. Yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar alegre. Y por eso nos sometemos a experiencias espirituales que nos hagan sentirnos bien, que nos hagan cosquillas, que podamos sentir una corriente eléctrica que nos baja por el espinazo hasta la planta de los pies. No, hermanos, nosotros no hemos sido llamados a una vida cristiana fácil. Hemos sido llamados a una vida cristiana difícil, de lucha, de guerra. Y en una forma anticipada nosotros tenemos que determinar en nuestro corazón si vamos a vencer o vamos a caer vencidos. Esa es una decisión. Y esa es una decisión que va a requerir de parte de nosotros entrega, que va a requerir de parte de nosotros consagración. Vamos a tener que tomar medidas estrictas para poder llegar a ser vencedores. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, en los últimos 4, 5, 6 versículos, habla de la necesidad de que nosotros sometamos nuestro cuerpo al orden, que tomemos control sobre nuestros miembros que están en la tierra. Yo hiero mi carne, yo someto mi carne a la obediencia de Cristo Jesús. Porque él sabía, hermanos amados, de que cuando nosotros nos dejamos vencer por la carne y sus afectos, vamos a caer derrotados. El luchador, el atleta, tiene que someterse a un régimen, tiene que templar su cuerpo, tiene que dominar su cuerpo, tiene que obligar su cuerpo a hacer proezas que normalmente un ser humano no puede hacer. Y yo creo, hermanos amados, que este es un ejemplo verídico de lo que Dios exige y que Dios espera a nosotros en estos tiempos finales. Una vida cristiana complaciente nos va a llevar a dónde? ¿Al triunfo o a la derrota? A la derrota. Y por eso es tan esencial, hermanos, que nosotros estudiemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Para eso vamos a abrir en 1 Juan, en el capítulo 2, y vamos a ir del versículo 12 al 17. 1 Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Quiero que sigan la vista, la lectura con la vista. Tenga su Biblia abierta, porque, hermanos, hay doble impresión, la auditiva y la visual. La palabra de Dios se graba con más facilidad en nuestros corazones cuando no sólo la oímos, sino cuando la seguimos con la vista. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes o mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios mora en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios nos muestra aquí tres diferentes niveles de desarrollo en la vida espiritual. Hijitos, que representan nuestra infancia espiritual. Mancebos, que representan nuestra juventud espiritual. Y padres, que representan nuestra adultez o madurez espiritual. Todos nosotros los que estamos aquí, estamos en una de estas tres etapas. Somos niños recién nacidos, que tenemos que ser chiñados, que tenemos que estar tomando biberón, o pacha, o teteros todo el tiempo. O somos jóvenes, que hemos llegado a nuestro pleno desarrollo, pero que todavía adolecemos de ciertas debilidades, de ciertos defectos. O somos adultos, maduros, que hemos llegado ya a nuestra plenitud de capacidad espiritual. ¿En qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estás tú? La Biblia nos demuestra que debido al tiempo, ya de nosotros debíamos ser jóvenes o debemos ser adultos, pero muchos de nosotros todavía somos niños en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, que aviento entre vosotros pleitos y contiendas, e iras y enemistades. ¿Acaso no sois carnales y andáis como hombres? El cristiano carnal es un niño en Cristo Jesús y es un niño atrofiado. Es un niño que no se ha desarrollado en una forma redondeada o balanceada. Yo he visto varias veces a niños que tienen esa enfermedad que llaman, que retiene agua en el cerebro, hidrocefálicos. Allá en Colombia yo recuerdo cuando todavía no habían inventado pues algunos tratamientos o algunas operaciones para pues ayudar a esa clase de personas. Había un niño que tenía el cuerpo más grande, que tenía la cabeza más grande que el cuerpo. El niño no se podía ni sentar, mucho menos parar. Se le iba el cuerpo de lado. ¿Por qué? Porque la cabeza le pesaba más que el cuerpo. Yo creo que hay muchos cristianos que en la etapa espiritual en que se encuentran, en la actualidad, lo único que tienen desarrollado es la cabeza. Están hinchados. Tienen un concepto demasiado alto de sí mismos. Se creen demasiado importantes. Se creen hasta indispensables para el Señor. Hay mucho orgullo, mucha vanidad, mucha soberbia. La Biblia dice que están hinchados y no saben nada. No se conocen a sí mismos, no conocen sus debilidades. No conocen las tendencias pecaminosas de su corazón que los pueden llevar al fracaso. Nosotros debemos aspirar, hermanos, a no quedarnos en la infancia, a no quedarnos en la niñez, sino a seguir avanzando y llegar a una etapa en nuestro desarrollo espiritual cuando podemos andar en victoria y vivir en victoria con Cristo Jesús. Amén. Os he escrito a vosotros, jóvenes mancebos. Mira, hermanos, todos nosotros los que estamos aquí, quizás en lo físico, estamos, algunos por lo menos, avanzados ya en años. Ya llegamos a los 40. ¿Dónde está el hermano Gustavo? Él se molestaría si yo le digo que está avanzado en años. Pero ya el hombre cuando llega a los 40 años ha llegado a la cumbre y ya empieza a deslizarse en forma lenta primero y acelerada después. Va en cuesta abajo en la rodada, ¿no? Como dice el tango. Pero algunos de nosotros ya pasamos de los 40 y pasamos de los 50 y pasamos de los 60. La vida nos ha avanzado bastante. Pero a pesar de que en el cuerpo estamos ya maduritos, por no decir viejitos, en el espíritu estamos, ¿qué? Jóvenes. La Biblia dice que el hombre exterior se va deteriorando con el tiempo, pero que el hombre interior se va renovando. Nosotros nos rejuvenecemos como las águilas, los que esperan a llevar nuevas fuerzas tendrán. Mucha gente se sorprende al verme la energía que yo tengo a mis años, porque, hermanos, amados, yo no soy el gran comilón como ciertas personas por allí que tienen lo que llamamos en Guatemala una mazacuata en el estómago. No es una solitaria, es una mazacuata. No te escondas debajo de la silla, muchachito. Yo soy barco para comer y, sin embargo, hermanos, tengo una energía que aún me sorprende a mí, pero no es una energía natural, es una energía sobrenatural. Es el espíritu que de día en día va renovando nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro valor para enfrentar la vida y triunfar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay razón, no hay excusa para que usted ande todo decaído. Cuando usted tiene en su ser, si es que es cristiano de verdad, una potencia divina, una potencia dinámica que se llama el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Pues entonces, hermanos, tenemos que hacer caso a las instrucciones que vamos a recibir de parte del Señor esta mañana. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes de hoy en día viven con pretextos, con excusas. Es que yo no soy débil, yo no soporto la tentación. El diablo me pone la zancadía y me voy de trompa, dicen. Y con eso tratan de andar justificando su caída. O andan tratando de justificar su fracaso. Pero, hermanos amados, no hay justificación posible ni para el hijito, ni para el mancebo, ni para el padre para vivir en derrota. Porque Cristo proveyó una victoria perfecta y constante para nosotros por medio de su triunfo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos glorifican a Dios? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos qué? No sólo vencedores, sino que somos qué? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No en nosotros mismos. Nosotros en nuestra naturaleza humana somos débiles, pero en nuestra naturaleza divina somos fuertes. En Cristo Jesús podemos conquistar. En Cristo Jesús podemos vencer. En Cristo Jesús podemos mantenernos en un triunfo constante sobre todos los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. En Romanos 12, 21, y ustedes tienen ahí en sus notas estos versículos, dicen, no seáis vencidos de lo malo, sino que vence al mal. Tú tienes que elegir, tienes que escoger. Dios te presenta las dos alternativas. ¿Quieres ser vencedor? Por medio de Cristo puedes ser vencedor. Pero quieres seguir siendo vencido, pues no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya estás vencido. Si estás dependiendo de ti mismo, si estás confiando en tus propias fuerzas, en tus propios conocimientos, ya eres un pobre vencido. Pero hermanos amados, Dios en su palabra nos augura, nos promete una victoria continua y total sobre el enemigo de nuestras almas. Aquí en 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿cuántos conocen al Señor? Esta es la vida eterna, que te conozcan, al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Por medio del conocimiento de Dios, por medio del conocimiento de Cristo, nosotros nos apartamos de las contaminaciones del mundo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, hermanos, cuando se enfría nuestro primer amor, nos volvemos a envolver, o nos volvemos a seducir con las cosas del mundo. Aquí lo dice, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. ¿Qué pasa con el creyente que se envuelve en las contaminaciones del mundo? Es vencido, es vencido, y su condición postera es peor que la primera. ¿No saben ustedes que es más difícil tratar con un caído que con un inconverso? El caído es doblemente hijo del infierno. El caído está más duro y está más resistente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él se ha dejado seducir, él se ha dejado envolver. El mundo ha reconquistado el territorio que había perdido, y la condición postera de esa persona es mucho más grave que la condición postera. ¿Qué vas a ser? ¿Vencedor o vencido? ¿Vas a ser vencedor? Entonces tienes que atender, hermanos amados, el consejo de la palabra de Dios. La Biblia nos garantiza la victoria. Hay seguridad de que podemos ser vencedores si seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado impresas en este libro. Leamos los versículos que hablan de la seguridad de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Lo vamos a leer, lo vamos a explanar brevemente. Dice en 1 Corintios 15, 57, Más a Dios, gracias. Debe haber gratitud y debe haber alabanza en nuestros corazones porque Él, Dios, nos ha dado, dado la victoria. Nosotros no tenemos la victoria, nosotros recibimos la victoria por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que ganarla. Ya esa victoria fue ganada hace dos mil años en la Cruz del Calvario, en un enfrentamiento de tipo cósmico y eterno entre Satán y Jesús. Amén. La victoria es un regalo. Así como la salvación es un regalo, como la liberación es un regalo, como toda la bendición de Dios son regalos, regalos de amor de Dios para su pueblo, la victoria también es un regalo. Amén. Más a Dios, gracias. ¿Qué qué? Que nos da la victoria. El Espíritu Santo toma la victoria de la Cruz y la transfiere a nosotros. ¿Se acuerdan? En cierta ocasión Cristo le dijo, según Juan, y creo que es el capítulo 12, y el versículo 37, en el mundo tendréis aflicción o tribulación, mas no temáis, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, Cristo venció al diablo, Cristo venció al pecado. No hubo un solo enemigo que pudiera hacerle frente a Cristo Jesús. Y esa victoria que Cristo obtuvo por nosotros, el Espíritu Santo la quiere transferir a nuestras vidas, la quiere aplicar a nuestras vidas. En Juan capítulo 14, 15 y 16, en el gran sermón del Olivet, la Escritura dice que el Espíritu Santo tomará lo mío y os lo hará saber. No en el sentido teórico o intelectual, sino en el sentido práctico, es experimental. El Espíritu Santo quiere tomar estas verdades y hacerlas una realidad en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir en constante victoria sobre todos los enemigos del creyente. En 1 Juan 4, 4 hay otro versículo que es muy conocido por el pueblo de Dios. Mas vosotros los habéis vencido, refiriéndose a los espíritus malignos, especialmente de carácter religioso, porque en ese pasaje habla del espíritu de error y el espíritu de anticristo. Mas vosotros los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. ¿Cómo llama la Biblia Satanás? El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Pero el que mora en nosotros es mayor que él. ¿Y quién habita en el cuerpo del creyente? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Desde que nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros estamos en él y él está en nosotros. Se formó una unión vital entre el creyente y el Señor. ¿Y Cristo está en nosotros para qué? Para asegurarnos la victoria. Vosotros los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros. Jesucristo en persona del Espíritu Santo que el que está en el mundo, Satanás. ¿Cuántos creen esto, hermano? Y sin embargo, ¿por qué te dejas seducir y te dejas tentar? ¿Por qué dejas que el enemigo te esté obligando vez tras vez a caer en una estrepitosa derrota? Cuando en ti mora el Omnipotente. En ti mora el Todopoderoso. En ti está el Creador del Universo. Padre, Hijo, Espíritu Santo para asegurarte la victoria. Primero de Juan 5, 4 dice todo aquel o todo aquello que es nacido de Dios, ¿qué hace? ¡Vence! No dice que debe vencer, no dice que puede vencer, dice escuetamente, ¡Vence! Lo toma como un hecho cumplido, lo toma como una realidad. Todo aquel que es nacido de Dios, ¡Vence! ¡Vence! ¿Cuántos datos nacidos de Dios tenemos aquí? Pues una de las evidencias que tú realmente has nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo es que tú vives en victoria. Si tú vives en derrota debes examinar tu vida, júzguese cada uno a sí mismo para ver si está en la fe. Con el Evangelio que se predica hoy, un Evangelio popular, hay muchas personas engañadas en el pueblo de Dios que por haber levantado la mano, por haberse puesto en pie y aceptado a Cristo, entre comillas, ya son cristianos. Las personas que se ponen de pie y levantan la mano, supuestamente para aceptar a Cristo, lo único que están indicando con eso es que están interesados en conocer al Señor. Y sin embargo, hay muchas personas que han cambiado de religión, han dejado el espiritismo a un lado, han dejado el catolicismo a un lado, se han hecho cristianos, evangélicos y a un pentecostales, pero nunca han nacido de nuevo. No han nacido de agua, que es la palabra, ni han nacido de espíritu. La simiente de Dios no está en ellos. Cambiaron de religión, pero no cambiaron de corazón. Cambiaron de religión, pero no cambiaron de estilo de vida. La Biblia dice aquí, el que es verdaderamente nacido de Dios, ¿qué hace? Vence. Amén. ¿Y a quién vence? Pues naturalmente a Satanás y a todas sus legiones. Satanás tiene diferentes medios que él usa para tratar de mantenerlos en derrota. Y uno de sus medios favoritos hoy es el mundo, con sus placeres, con sus modas, con sus vicios, con sus diversiones. El mundo es un medio eficaz que el diablo usa en contra del creyente. Y lo triste, hermanos amados, que las iglesias de hoy están contemporizando con el mundo. Hemos tumbado las barreras para dejar que el creyente haga todo lo que el mundo hace sin perder su afiliación con la iglesia cristiana. De eso hablaremos más. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y es de la victoria que vence al mundo, al diablo, etcétera, etcétera, que vuestra fe. ¿Cómo es que podemos vencer? Por medio de la fe. Por eso, hermanos, es tan importante que desarrollemos una fe vigorosa, que desarrollemos una fe vencedora. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos infunde fe. Nuestra fe se va desarrollando más y más y más a medida que leemos, que estudiamos la palabra de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, en la mayoría de los cristianos de hoy hay demasiado descuido. La palabra de Dios no es preciosa para ellos. Más tiempo dedican a la televisión que a la palabra de Dios. Más tiempo dedican a la sociedad que a la palabra de Dios. Y por eso es que hay una debilidad espantosa en el pueblo de Dios que no puede garantizar una victoria constante y plena sobre el enemigo. Apocalipsis 12, 11. ¿Y ellos le han vencido a quién? A Satanás y sus ángeles. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por medio de la palabra de su testimonio. Por medio de la fe nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestros hogares, la sangre de Cristo Jesús para que podamos vivir en victoria. La Escritura dice que cuando el ángel de la muerte anduvo por el campamento de Israel, al ver la sangre del cordero que era tipo figura del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al ver la sangre sobre los postes, sobre los vinteles de las puertas de las casas de Israelitas, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que pasar del árbol. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese espíritu de muerte no pudo entrar a la habitación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Y si queremos vivir en victoria tenemos que mantenernos bajo la sangre de Cristo. Amén. Tenemos que confiar en la eficacia, en la potencia del espíritu de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas hoy en día. Ahora pasemos al punto número dos, hermanos, condiciones para ser vencedores. Y las condiciones están allí en primera de Juan capítulo dos y las vamos a ver rápidamente. ¿Cuál es la primera? Os he escrito a vosotros manseos porque sois qué? Fuertes. Y habéis vencido al maligno. Para vencer al maligno no podemos dejar que nada ni nadie nos debilite. Tenemos que mantener nuestra vida espiritual fuerte, vigorosa. Tenemos que renovarnos a diario en el espíritu de Dios para vivir en victoria. ¿Cuántos alaban en el nombre del Señor? Allí en Efesios 3.16 dice que somos corroborados o somos fortalecidos con potencia donde en nuestro hombre interior en nuestro espíritu en el hombre nuevo criado por Dios en justicia y santidad de verdad. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es espíritu de fortaleza quiere fortalecer nuestro espíritu para la lucha. Por eso sí tenemos que rendirnos a Él. Y darle libertad al Espíritu Santo que haga lo que Él tiene que hacer por mandato de Dios en nuestras vidas. No puede haber una resistencia al Espíritu Santo como la hay en la vida de tantos creyentes. Yo les pregunté hace uno o dos días que cuántos eran bautizados en el Espíritu Santo y más de la mitad de los presentes no pudieron levantar sus manos en testimonio. ¿Por qué? Porque por prejuicios y por dudas y por otros factores adversos ustedes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo no le han dado importancia se han dejado engañar del diablo para creer que ustedes por sí solos pueden vencer al enemigo. Usted hermanos amados solo es insignificante a los ojos del enemigo. El enemigo tiene mucha más experiencia que usted y tiene mucha más fuerza que usted. Solo es a través del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos levantarnos en oposición al diablo seguro de que Dios nos va a conceder la victoria en Cristo Jesús. En el Salmo 138.3 dice esforzaste con fortaleza mi alma a un David un personaje del Antiguo Testamento un rey y un profeta reconoció que él necesitaba de la fortaleza de Dios necesitaba ser fortalecido en su ser interior en su alma para poder cumplir la tarea que Dios le había asignado. En Efesios capítulo 6 en ese gran pasaje sobre la guerra espiritual encontramos en el versículo 10 las siguientes palabras hermanos amados dice así por lo demás hermanos míos confortados en el Señor y en que más que consuelo es saber que contamos con la fortaleza del Espíritu con la potencia del Espíritu Santo que nos imparte fuerza y valor para enfrentar al diablo y mantenerlo a jaque mate el enemigo va a tener que pararse delante de un cristiano asombrado de que un cristiano se atreva a retarlo que se atreva a desafiarlo pero ese cristiano tiene que estar revestido con la potencia del Espíritu Santo para hacerlo en Hebreos 11 34 dice que ciertos personas del Antiguo Testamento escogidos de Dios fueron hechos fuertes ¿dónde? en batalla mire hermanos si usted evita la batalla usted se va a debilitar yo me he dado cuenta hermanos amados en los 33 35 años que llevo en el Ministerio de Liberación que yo me siento más fuerte cuando estoy involucrado en la batalla pero cuando asumo una actitud de pasividad mis fuerzas se van drenando yo tengo que estar constantemente luchando constantemente ministrando a otros para que ellos también puedan ser libres y sin embargo yo quisiera que abrieran conmigo hermanos el libro de Proverbios capítulo 24 Proverbios capítulo 24 y vamos a leer el versículo 10 que dice así si fueres flojo en el día de la adversidad en el día de la lucha si fueres flojo tu fuerza será que reducida cuando el pueblo de Dios se lanza a la conquista cuando el pueblo de Dios entra en una etapa de lucha intensa contra Satanás si tú eres flojo y te haces el distraído te haces el desentendido tu fuerza va a ser reducida cuando el pastor llama al ayuno cuando el pastor llama a la vigilia y tú inventas excusas para no venir y unirte al pueblo de Dios en esa lucha contra las fuerzas del mal tu fuerza será que reducida ahora lean el versículo 11 si dejares de liberar o de librar a los que son tomados para la muerte si dejas de liberar a los condenados por el enemigo a la destrucción que se dice así y los que son llevados al degolladero si dijeres ciertamente no lo supimos nosotros no sabíamos nada ni entendíamos nada de la guerra espiritual no lo entenderá él el que pesa los corazones el que mira por tu alma él lo conocerá y dará al hombre según sus obras si nosotros hermanos amados nos rehusamos la guerra espiritual nos negamos a participar en la guerra espiritual Dios que conoce los corazones lo entenderá y nos dará el pago que merecemos mis hermanos haber venido a este seminario para ustedes es un momento crítico porque ustedes van a salir de aquí a ingresar de lleno ya al ejército de Dios para ser guerreros soldados o van a regresar a sus iglesias muertas y algunos vienen de ese tipo de iglesia a sentarse cómodamente a las bancas sin hacer nada por llevar a la experiencia los conocimientos que han adquirido en este seminario pero a más conocimiento más responsabilidad entre más usted conoce acerca de la guerra espiritual más responsable delante de Dios y hay de usted si usted se niega a ministrar a las personas a su alrededor que necesitan la ayuda del Señor claro usted lo debe hacer con sabiduría lo debe hacer en sujeción a su pastor pero si su pastor no cree en la guerra espiritual su pastor no cree en la liberación y al acercarse a usted y decirle hermano me da permiso para ministrarle a esta persona y él dice no usted no sirve usted no entiende nosotros aquí no creemos que los cristianos tienen demonios le voy a decir una cosa es tiempo de que usted emigre es tiempo de que usted salga de esa iglesia por amor a su alma escapa por tu vida yo no soy partidario de las divisiones ni soy partidario de las deserciones pero le voy a decir una cosa hermanos amados si usted se queda en una iglesia de esa clase donde hay oposición al ministerio de la guerra espiritual no cree en la sanidad no cree en la liberación no cree en nada ellos se van a morir y usted se va a morir juntamente con ellos pero la responsabilidad suya será mayor porque usted si tiene el conocimiento Dios en su misericordia le ha dado el conocimiento usted no está aquí por accidente usted no está aquí por casualidad Dios lo trajo aquí para prepararlos para la guerra el día de mañana vamos a predicar acerca del bautismo en el Espíritu Santo y vamos a ministrar y si usted no lo ha recibido lo puede recibir si se prepara ¿cuántos están en ayunas hoy? no lo digo para que usted se sienta orgulloso por haber aguantado hambre unas dos o tres horas pero si usted quiere ser bautizado en el Espíritu Santo que bueno sería que usted siguiera el ayuno de largo que no parara al mediodía que no parara en horas de la tarde sino que usted siguiera y el resto de este día y el principio del día de mañana usted estuviera delante de Dios diciendo Señor yo necesito ser renovado yo necesito ser bautizado yo necesito ser fortalecido yo necesito que tu Espíritu Santo invada mi ser y tome el control tome el dominio ocupe el lugar que Él merece mi vida porque yo quiero ser soldado de Jesucristo a mí mis hermanos aquí en las hojas usted encuentra los ejemplos de dos hombres bíblicos Sansón y David que fueron verdaderos guerreros y aunque los dos tuvieron sus tropiezos y los dos tuvieron sus reveses sin embargo fueron guerreros del Señor con sus propias manos bajo la unción del Espíritu Santo despedazaron osos y despedazaron leones se enfrentaron a gigantes hasta patrullas formadas por ocho, diez, doce hombres no los pudieron vencer ¿por qué? porque el Espíritu Santo habitaba en ellos y operaba en ellos con plena libertad claro después ellos le dieron lugar a la carne como cualquiera nosotros le podemos dar ¿y qué fue el resultado en la vida de Sansón? cayó prisionero fue enseguecido fue convertido en un esclavo fue convertido en un payaso porque perdió la unción que él había tenido por estar jugando con la carne el Espíritu Santo se apartó de él y él no lo sabía esa es la condición más triste que puede tener un hombre que el Espíritu Santo ha dejado de ungirlo y de usarlo y él como si nada hubiera ocurrido y en una forma pues muy muy evidente Satanás tomó la vida de Sansón y la destruyó mejor dicho él colaboró con el diablo en su propia destrucción porque él al destruir el templo de aquel falso Dios se destruyó a sí mismo él quedó sepultado bajo las ruinas de ese templo y todo esto le ocurrió por haber por no haber sujetado al orden su carne las pasiones de su carne los deseos más depravados y más bajos de la carne pasemos ahora a la página 2 cuál es la segunda condición para vivir entonces en victoria sois fuertes y la palabra de Dios que mora en vosotros miren hermanos yo no puedo dejar de enfatizar y reenfatizar la necesidad y la urgente necesidad la imperiosa necesidad de que nosotros nos metamos a la palabra hasta que la palabra se mete a nosotros qué lindo sería que hubiera un proceso fácil por medio del cual la palabra de Dios pudiera ser inyectada en nosotros yo recuerdo cuando yo era jovencito a veces los muchachos a la hora del examen final como habían sido maquetas todo el año como habían sido vagos todo el año a la hora de los examen finales remachaban y después se colocaban los libros de estudio bajo la almohada pensando que por el proceso de osmosis los conocimientos iban a ser trasladados del libro al cerebro no hermanos tenemos que ser estudiosos de la palabra la palabra de Dios va a morar a habitar en nosotros cuando nosotros la leamos la estudiemos la meditemos la memoricemos hablemos día y noche acerca de la palabra con nuestros hijos con nuestros familiares más cercanos cuando nosotros tomemos la palabra y apliquemos la palabra a todas las áreas de nuestra vida aquí dicen Colosenses 3 del 16 la palabra de Dios habite en vosotros en abundancia para que por medio de salmos e himnos y canciones espirituales podamos ministrarnos los unos a los otros nos tenemos que meter a la palabra para que la palabra se meta en nosotros y hermanos amados somos delincuentes en ese sentido porque muchos de nosotros no le dedicamos ni 5 ni 10 ni 15 minutos a la palabra diario nosotros debíamos tener un lugar fijo y una hora fija en que estudiamos la palabra de Dios deberíamos levantarnos por lo menos media hora o una hora antes que el resto de la familia para buscar un rinconcito donde podemos estar en la presencia de Dios para que Él nos hable por su palabra y por su espíritu en preparación para las luchas que vamos a enfrentar en ese día y sin embargo hermanos preferimos quedarnos hasta las 11 y 12 y aún más tarde mirando la estúpida televisión las películas de horror las películas de violencia entreteniendo a nuestro hombre viejo en detrimento de nuestro hombre nuevo y después nos extraña que el diablo solo sopla y nos hace caer ¿por qué? porque estamos débiles para mantenernos fuertes en el espíritu de Dios tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra ¿no es cierto hermanos? tenemos que comer la palabra de Dios con avidez Efesios 6, 17 que dice que el arma ofensiva del creyente la arma más efectiva contra Satanás es que la espada del espíritu que es la palabra de Dios y Jesucristo allá en el desierto en su combate en contra de Satanás utilizó la palabra él no tuvo que ir a buscar pergaminos a una casa abandonada o a una cueva inhabitada tenía la palabra de Dios aquí en la punta de la lengua no solo en la mente no solo en el corazón lo tentaba ¿cómo le respondía Jesús al diablo? escrito está escrito está escrito está y la espada de Dios atravesó en el corazón del enemigo y Satanás salió con la cola entre las patas huyendo dejando al Señor por un tiempo ¿por qué? porque la palabra de Dios es irresistible en la boca de un creyente elegido por el Espíritu Santo Salmo 119 versículo 11 dice en mi corazón he guardado he atesorado tu palabra ¿para qué? para no pecar para no caer para no convertirme en otra víctima del diablo si queremos vivir en victoria hermanos tenemos que meternos a la palabra no hay atajo no hay desvío hay hermanos que quieren ser instantáneamente espirituales y creen que por una caída o por un trance se vuelven gigantes espirituales no hermanos hay que alimentar nuestro espíritu para ir creciendo de poco en poco hasta llegar a ser a la estatura del varón de Dios de Jesucristo amén mis hermanos hay muchos ejemplos en la palabra si permanecieras en mi palabra seréis verdaderamente creyentes discípulos eso quiere decir que si tú no amas la palabra y permaneces en ella pruebas con eso que no eres un verdadero creyente eres un falso creyente un creyenten que es de tercera y cuarta categoría hay muchos creyentes que lo único que desean es tener la seguridad de que al morirse no se van a ir al infierno sino que se van a ir al cielo para ellos el cristianismo solo es como una póliza de vida eterna pero le voy a decir hermanos amados si nosotros permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros seremos verdad en un discípulo Señor y esa palabra nos conducirá a la victoria conoceréis la verdad a través de la palabra y esa verdad nos hará libres nos hará vencedores en contra de todas las fuerzas del mal punto número 3 queremos ser vencedores no ameiza al mundo ni las cosas que están en el mundo cuántos de ustedes saben que el mundo es un enemigo de Dios un enemigo declarado de Dios todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne la concupiscencia de los ojos la sobrevivir la vida no es de Dios no es de Dios sino que es de quién del archienemigo de Dios es del mundo del príncipe de este mundo y el diablo se ha inventado en estos tiempos finales muchos medios para tratar de mantener al enemigo al creyente débil y derrotado el mundo sus amistades sus estilos musicales sus programas televisivos las modas las drogas todas las costumbres que el mundo ha adquirido y que el mundo ha divulgado todo lo que hay en el mundo nos lleva a la derrota claro nosotros no podemos aislar del mundo no podemos ser reclusos no podemos ser emitaños David el señor mismo Jesús dijo en Juan capítulo 17 estáis en el mundo pero que pero no sois del mundo debe haber una distinción una diferencia marcada entre un creyente un creyente victorioso y un creyente mundano yo no soy legalista hermano si fuera legalista no tendría ni televisor en mi casa y tengo tres de todos los tamaños y todos los gustos pero los que me conocen saben que yo abrigo muy poco tiempo a la televisión me gustan las noticias me gustan los deportes pero yo solo de vez en cuando me siento con mi esposa por ver algún programa yo no puedo ver una película no tengo paciencia para esperar dos horas para ver cómo termina la película yo no soy súper espiritual pero yo me he dado cuenta que la televisión es dañina para mi vida espiritual que me contagia que se pierde mucho tiempo valioso tiempo que yo podía dedicar a otros menesteres más importantes como a cultivar mi vida espiritual y a cultivar mi relación con la familia y con la iglesia amén mis hermanos Santiago 4 4 dice adúlteros y adúlteras como es de franco Dios con nosotros no él no anda dando rodeos sino que nos dice las cosas como son adúlteros adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es que tú eres amigo del mundo te gustan las amistades mundanas los placeres mundanos las modas mundanas como se llama el señor adúltero y en el pasaje que leímos anoche acerca a los mentirosos más a los mentirosos y a los y a los incrédulos a los adúlteros y a los blasfemos etcétera etcétera su parte será en el lago ardiendo con fuego nosotros no tomamos literalmente la palabra de Dios la amistad con el mundo es adulterio espiritual y si el adulterio físico es grave cuanto más grave es el adulterio espiritual porque el adulterio físico afecta nuestro cuerpo pero adulterio espiritual afecta nuestro espíritu la parte es eterna en el hombre 1 Juan 5 19 dice que todo el mundo está bajo el poder de quien del enemigo todo el mundo yo no creo que nosotros tenemos que ser cazapantasmas nosotros no tenemos que andar viendo por ahí al diablo detrás de cada cartelera de cine detrás de cada billboard con anuncios de cigarrillos y de licor etcétera 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 pero estamos siendo bombardeados diariamente por el mundo y si nos dejemos hermanos amados convencer nos dejamos seducir vamos a caer en derrota en vez de vivir en victoria en cristo jesús hay un ejemplo en la biblia de un joven llamado demas que tiene un llamado del señor él tuvo el privilegio de acompañar a pablo en sus giras era discípulo de pablo sin embargo pablo tuvo que decir tristemente demas me ha dejado amando que amando más a este presente siglo malo este mundo es malo por naturaleza este mundo es corrupto y por eso pedro en segundo de pedro en el capítulo 2 versículo 20 dice habla de las contaminaciones del mundo que hace el mundo nos contamina y con que nos contamina con espíritus malignos el mundo mancha nuestra alma somos corrompidos somos prostituidos por el mundo para dejar de ser cristianos vencedores cuarto cual es la cuarta condición el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos permanecerá para siempre usted necesita conocer y ejecutar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no es penosa uno de los propósitos de la obra en el espíritu en tu vida es reformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis que la voluntad de Dios buena agradable perfecta el señor quiere renovar nuestra vida quiere renovar nuestra mente para que podamos conocer su voluntad y llevarla a cabo a diario tenemos que elegir Jesucristo nos dijo yo no hago mi propia voluntad sino la voluntad del que me envió y cuando él estuvo enfrentado a la cruz que dijo él no lo que yo quiera sino lo que tú quieras señor él se sometió a la voluntad de Dios renunció a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios y yo le voy a decir hermanitos aquí hay muchos caprichosos esta mañana gente obstinada gente rebelde gente recalcitrante gente que dice aquí mando yo yo hago lo que a mí me da la gana nadie ni nada me va a evitar que yo haga lo que a mí me parezca mejor ni mi esposa ni mi suegra ni nadie ni Dios pues sí tú tienes derecho de hacer tu propia voluntad pero vas a pagar las consecuencias y las consecuencias son graves tú tienes que conocer la voluntad de Dios y cumplirla si quieres vivir en victoria ¿cuál es la voluntad de Dios? según 1 Tessalonicenses 4 3 al 5 la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación tiene que haber una distancia entre tú y el pecado tienes que levantar barrera tienes que levantar cerco la voluntad de Dios es vuestra santificación la Biblia dice que nos debemos abstener nos debemos apartar de toda especie de maldad de toda apariencia de maldad para que el Dios de paz pueda santificarnos en todo para la preparación para la venida de Cristo Jesús quieres vivir en victoria tienes que santificar tu vida no hay otra forma de hacerlo también también en 1 Pedro 2 13 al 15 dice sed pues sujetos a toda ordenación humana por temor a Dios o por respeto a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿cuál es la voluntad de Dios? que te sujetes a autoridad tú no puedes vivir una vida independiente Dios ha puesto sobre ti cabeza espiritual si eres si eres si eres esposa tu esposo la rebelión tuya en contra de tu esposo es rebelión en contra de Dios porque la autoridad que tiene tu esposo ha venido de Dios Dios se la ha conferido Dios se la ha delegado la Biblia dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos tú tienes que estar bajo un liderazgo espiritual tienes que tener un pastor que te cuide y que te corrija cuando sea necesario también mis hermanos tienes que estar sujetos a las autoridades civiles hay autoridad en todos los términos de la vida y tú tienes que ser un cristiano sujeto para poder vivir en victoria porque cualquier acto de rebelión en contra de la autoridad constituida de Dios por Dios te va a llevar a la derrota total y final ahora le damos en nuestras hojas hermanos para terminar tengo dos minutos pero lo vamos a alargar un poquito como lo hizo el hermano Gustavo ayer él se pasó más de media hora yo creo que yo me puedo pasar siquiera cinco minutos al fin y al cabo él dice que yo soy su pastor entonces yo tengo más derecho de hacerlo de hacerlo que él si quieres ser un vencedor en conclusión en la lucha contra Satanás y las fuerzas infernales tienes que vamos a leer estos cuatro puntos juntos primero tienes que fortalecerte con el poder del Espíritu Santo busca el bautismo busca la llenura dos tienes que saturarte con la palabra de Dios dedícale tiempo no minutos sino horas sea un estudioso compra un diccionario compra una concordancia esa es una gran inversión asesórate con buenos libros de estudio para que puedas ser un conocedor de la palabra tercero si quieres ser un vencedor tienes que separarte de las contaminaciones del mundo y que difícil es eso salir del medio de ellos y no toquéis lo inmundo hay muchas actividades a las cuales nosotros involucramos que son dañinas para nuestra salud espiritual cuarto si quieres ser un vencedor tienes que someterte a la voluntad plena de Dios de poner tu resistencia a tu oposición dejar a un lado la rebeldía innata en tu corazón ahora para terminar premios para los vencedores hay tres premios preciosos Apocalipsis 2 26 y 27 y el que hubiera vencido yo le daré potestad autoridad espiritual potestad sobre la gente sobre las naciones y las regirá con vara de hierro saben ustedes hermanos que para poder nosotros participar en el arrebatamiento de la iglesia y en el reino milenial de Cristo vamos a tener que ser vencedores ¿cuándo? ahora yo he modificado mis posturas proféticas en cuanto a la segunda venida de Cristo yo no creo que toda la iglesia como la conocemos hoy va a ser arrebatada al que venciere yo le daré que se sienta conmigo en mi trono dice Apocalipsis 3 21 ¿quién es el que tiene derecho de sentarse con el rey al lado del rey en el trono con el rey? la novia la esposa la vida dice al que venciere yo le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono quiere usted participar en los eventos del fin quiere participar en el arrebatamiento de la iglesia quiere ser usado por Dios como un soldado para establecer el reino de Dios en la tierra quiere reinar juntamente con Cristo durante los mil años ¿qué va a tener que hacer? sacrificarlo todo todo lo que sea necesario para ser un vencedor aquí ahora porque la muerte lo puede sorprender o el rapto lo puede sorprender y entonces será demasiado tarde si no triunfas en esta vida jamás serás triunfador no quiere decir con esto que perderás tu salvación pero en vez de estar sentado en el trono apenas estarás delante del trono en medio de aquella gran multitud que ningún hombre puede contar y tal vez estarás viendo los eventos allá de lejitos sin participar en ellos ¿por qué? porque te dejaste vencer en vez de ser un vencedor y último Apocalipsis 21 7 el que venciere él poseerá él heredará todas las cosas si somos vencedores seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo poseeremos todas las cosas Cristo dijo tres, cuatro veces el Padre todas las cosas puso en manos del Hijo y el Hijo está dispuesto a compartir todas aquellas cosas gloriosas maravillosas pero únicamente con quienes con los vencedores ¿valdrá la pena luchar? ¿valdrá la pena sacrificarnos en esta vida para poder vivir en la gloria con Cristo Jesús durante el milenio durante la eternidad? no nos conformemos con ser cristianos del bulto cristianos de segunda a tercera categoría cristianitos solo de nombre pero no de hecho aspiremos hermanos aspiremos hermanos aspiremos hermanos tengamos una santa ambición de ser ¿qué? vencedores ¿cuántos quieren ser vencedores? pues hermanos amados las posibilidades están delante de ustedes esto no es un privilegio de unos pocos este es el privilegio de todos los hijos de Dios si quieres puedes ¿qué dije? si quieres puedes ser un vencedor que Dios despierte en ti el deseo Dios es el que obre en nosotros así el querer ese es el deseo como el hacer esa es la ejecución de ese deseo Dios quiere obrar en nosotros hoy y mañana para que al salir por esas puertas salgamos a conquistar amén y a no ser conquistados ya más por el enemigo vencedores quiero que todos los que aspiran a ser vencedores se pongan de pie en esta mañana si tú no tienes deseo de ser vencedor quédate aplastado en tu silla ¿sabes? quédate sentado pero si aspiras a ser un vencedor ponte de pie declarale al mundo y declarale al diablo yo no solo deseo yo determino en este día que voy a ser un vencedor con la ayuda de Dios levanta tus manos y empieza a ofrecerte al Señor alma, cuerpo y espíritu sin reservaciones sin limitaciones sin condiciones de ninguna clase dile Señor aquí estoy toma mi vida llena mi vida yo quiero ser parte de tu ejército yo quiero ser un guerrero un combatiente un soldado yo quiero ser un vencedor quiero ser un vencedor donde vivo donde trabajo donde estudio donde juego donde asisto a los cultos yo quiero ser un vencedor díselo al Señor en este momento y ahora repite esta palabra conmigo Padre gracias gracias porque me das el privilegio de ser vencedor tú has provisto los medios y en este día yo los tomo y los aplico a mi vida voy a tomar todas las medidas que sean necesarias por dolorosas que sean por difíciles que sean para entrar a poseer la victoria que Cristo obtuvo por nosotros por su muerte en la cruz del Calvario me declaro vencedor y con la ayuda del Espíritu Santo voy a ser un vencedor no por unos días ni por unas semanas sino voy a ser el vencedor el resto de mi vida y por toda la eternidad ayúdame dirígeme protégeme capacítame para yo ser un vencedor en Cristo Jesús amén y amén vamos a darle un aplauso al Señor Jesús un aplauso más fuerte más fuerte un grito de júbilo un grito de victoria que lo oiga Satanás allá en el abismo que lo oiga Satanás allá en el infierno vencedores vencedores y no vencidos en Cristo Jesús que Dios les bendiga hermanitos amén 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 Dios y no venidos